Bienvenidos al tutorial de los sillones de Carter on Man 6 Y es que después de saltar de la casa Donde recogimos la luz del dron y de repente ver a Bambalina Que no sabemos de donde ha salido buscando a sus alumnos Con Serif Toaster poniéndose al día Que por cierto es la señora Mason Se confirma lo del genoma Que ya veníamos teorizando Tenemos que atravesar el primer pasillo de farolas Habrá gente que todavía se queje de que tiene que ir con el dron Poco a poco, mira Por lo menos no hay plataformas No hay elevadores No hay un teleférico Y solo hay que hacerlo una vez Lo haces una vez Pulsas el botón como vamos a pulsar ahora mismo Y ya se encienden automáticamente solas Mientras vamos andando Walking Simulator Lo que tú quieras Pero por lo menos no tenemos que ir constantemente con el dron Ni esperando un ascensor Podemos ir andando Entramos en el Introduction Sector Y arriba recogemos la tarjeta azul Para poder entrar y liberar a Bitter Giggle Que vete tú a saber por qué está aquí A mí no me lo preguntes Porque no lo sé Como consejo En esta parte os recomiendo traer el dron Lo podéis traer después de hablar con Bitter Giggle Después de escucharle O mientras habla Es indiferente Hombre La primera vez que yo me pase el juego Prefiero escucharle Como veis Él dice que no tiene ni idea que hay que hacer Y sinceramente a mí También me costó un poquito Después de activar el primer botón Ahí por cierto Tenemos los auriculares Para el dron Hay que seguir un criterio ¿De acuerdo? Podéis poner el vídeo a cámara lenta Si preferís Esto es YouTube Podéis ponerlo incluso más rápido O podéis ponerlo más despacio Pero es el patrón Que estáis viendo a continuación Una vez hecho el patrón Tenemos que ir recolocando las luces En la pizarra Después del primer patrón Como veis Las luces se apagan Y aquí es donde el dron Es muy necesario Muy recomendable Porque te ayuda a distinguir Los colores en la oscuridad Y quizás lo más complicado De este minijuego Es que hay unos sillones Que son los mismos colores Pero están separados De forma diferente ¿Vale? Pues o los dos azulitos seguidos O los dos azulitos separados Y eso es lo que a mí Principalmente me costó Pero una vez que entiendes eso Hace primero el verde Luego el azul Luego el rojo Y no tiene mayor misterio Y al terminar Hay uno extra Que nos desvela Una nota adicional Sobre Queen Bouncilia Por si hay gente Que le interesa al lore Lo puede hacer Y muy atentos Al terminar la tercera ronda Y poner la luz Porque tienes 10 segundos Para entrar en la habitación Y si no lo haces Morirás entre terrible sufrimiento Y prácticamente nada más entrar Viene aquí el señor El hombre morado Dada Para intentar Hacernos salir Y yo la primera vez Le abrí la puerta Y morí entre terrible sufrimiento Pero bueno Aquí tenéis como digo El cuarto Mini juego Para poder Abrir la puerta Y conseguir El reporte De Queen Bouncilia Es decir Básicamente Como se pasa El juego De los sillones El puzzle Bastante interesante Me ha gustado Espero que a vosotros también Y si queréis seguir viendo Más tutoriales Deja un fuerte like Suscríbete Y seguiremos comentando El juego Hasta la próxima Chao